Hola que tal mi gente por aquí Cheneco y vamos a reaccionar a las 5 mejores imitadoras de Selena Quintanilla señores Mi gente linda antes de ver el video te voy a dejar con el artista recomendado Selena Quintanilla ocupa un lugar especial en la historia de la música mexicana porque fue embajadora de dos culturas La mexicana y la estadounidense Y representó a ambas por igual, al grado de fusionarlas en su música Lo que quizá nunca imaginó es que se volvería relevante en muchos otros países Donde más de 20 años después de su muerte, tiene imitadoras que la mantienen viva Selena Quintanilla señores, era hermosa físicamente y también cantaba espectacular Desde El Salvador, Anaís Garmendia Aunque soy sobre todo esto que te doy Wow Vale más que el dinero porque si es amor Increíble señores como se ve Vi a esta salvadoreña en TikTok, casi me dio un infarto Pensé, esta chica se parece mucho a Selena Luego abrió la boca y dije, ¿qué está pasando? Increíble de verdad, muy pero muy parecida También canta como Selena, no puede ser, Selena está viva Bárbara Sus más de 2 millones de seguidores en TikTok Coinciden en que ella debió haber sido elegida para interpretar a la reina del Tex-Mex en la serie de Netflix Porque parece su hermana gemela Canta igualita también, tiene todo señores Tiene un gran talento para replicar el maquillaje, la gesticulación Son los elaborados peinados y atuendos de la cantante chicana Pero, sí, hay un pero Es la única de las 5 imitadoras de este ranking que hace playback Todas las demás cantan en vivo Así que, por esa razón, le damos el número 5 Oh, ya, o sea, sí, físicamente súper bien Pero, si no canta en vivo, ahí ese plus como que no se le puede poner Así que, por eso la están poniendo en la posición número 5 Ok Número 4 Desde Venezuela Darín Cabellorini Disculpenme Aquí estamos para decir la verdad Y desde que la escuché Cantando los dos o tres segundos No se parece Ni tampoco se parece físicamente, señores No importa qué dirán También la sociedad Aquí solo importa Nuestro amor Que quiero En los buenos tiempos Darínca fue considerada La mejor imitadora de Selena Quintanilla En Venezuela Amor prohibido Mura con las calles Porque somos de distintas sociedades Lamentablemente se vio afectada por la situación de su país Tuvo que emigrar a Chile En busca de mejores oportunidades Lejos de su familia Pérdidas familiares Con dificultades económicas Todo eso eventualmente mermó su confianza Ojo, señores Puede ser que no se parezca a su voz Puede ser que físicamente tampoco Pero eso no quiere decir que ella no tenga talento ¿Saben? Porque ella puede cantar súper bien Y tener un montón de talento Eso no se le quita, ¿eh? Pero la verdad Estar con mi familia Lo necesito El dolor más grande que tengo hoy Mi abuela Pues era paciente Renata Ligue Falleció poco Por todo lo anterior Su participación en Yo Soy Chile Tuvo altibajos Darinka Si estás viendo este video Tienes que saber que eres una excelente imitadora Ojalá todo en tu vida se acomode Para que sigas brillando como te mereces Si tiene una voz muy bonita Canta súper, súper bien, señores Desde Colombia Lo hice Fernanda Ay, Dios mío Ya estamos en esa parte peligrosa del video Donde empezamos a ver a los clones Esta, por ejemplo, se parece más A la que acabamos de ver Que era de Venezuela Pero todavía Sigo impresionado Con la primera, señores Es increíble El parecido De la primerita La audición de Loicén Yo me llamo Colombia Dejó un muy buen sabor de boca Sonó muy bien eso ahí Sonó muy parecido a la original A Selena Algo pasó Que ya estando en el escenario del programa La voz no le salió igual Es por eso que le daremos el número 3 de esta lista Pero aquí hay un diamante en bruto Que bien pulidito Nos puede sorprender Número 2 Desde Perú Esmeralda Díaz Ok Hasta ahora no habíamos visto A ninguna imitadora de Selena Que se atreviera a hacer las notas altas Y los mismos arreglos vocales de la original Increíble señores Por ejemplo Esta chica Físicamente Tampoco se parece Pero Si la voz Bastante Y como dijo el chico Hace un ratito Está haciendo Está haciendo unos agudos Unos graves Bien A los Selena Señores Muy bien No hay nada que decir Yo me quedé boquiabierto Cuando la escuché Obviamente Señores Tuvo una participación destacada En Yo Soy Perú Fue una de las 5 mejores De la temporada 30 Lo único mejorable es que Es aún muy joven Tiene solo 18 años Wow Le falta desarrollar una voz Con más cuerpo Más madura Por momentos todavía suena muy tierna Pero todo tiene que ver con la edad Ella está dando Su 100% Si la sigue imitando Muchísimo Puede mejorar Bastante Como dijo el chico Como es joven Tiene ese timbre de voz Ustedes saben Como que no ha madurado Bien todavía Pero ella canta bien Hace unos juegos vocales Muy pero que muy bien Señores Desde Bolivia Celeste Poma Al final Voy a decir Con quien me quedo De todas Las participantes Que he visto Ok Celeste Poma Tiene un color de voz Muy parecido Al de Selena Quintanilla Es cierto Si la escucharas En la radio Podrías pensar Que es la verdadera A ver Wow A ver Hagamos la prueba Pondré una foto De Selena Quintanilla Y la voz De Celeste Poma Para ver Que tanto suena A Selena Vamos a cerrar los ojos Vamos Pero por supuestísimo Que si es una digna imitadora De la reina del Tex-Mex Se parece Bastante Se asemeja Muchísimo A Selena Pero siento señores Como que Como que le falta Como con un poquito De no sé De pimienta Déjenme ustedes En los comentarios Que opinan Porque capaz me equivoco Pero de verdad Quiero saber su opinión En los comentarios Me gustó Todo Bolivia y Perú Como imitadora de Selena Participó en la temporada 15 De Yo Soy Perú Y estuvo así Así de ganar De las 5 que hemos visto Es la que ha quedado En la mejor posición En su temporada También es la más popular La que tiene más trayectoria Y su triunfo en este ranking Está más que merecido Físicamente La primera era idéntica O sea La que estamos viendo Aquí en la pantalla Es como que Si estuviera moviendo A Selena Pero tiene el problema De que no canta En vivo Este Pero voy a hacer Una fusión Y es Le quito los juegos vocales A la peruana A la imitadora peruana Y también agarro Parte de su voz De la de Bolivia Señores Creo que esta fusión Que yo estoy haciendo Podríamos tener Nuestra Selena Perfecta Porque agarramos El físico Los juegos vocales De la peruana Que lo hacía Espectacular Y agarramos La boliviana Que se llama Celeste Poma Y hacemos Esa combinación Perfecta Así que déjame Tú en los comentarios Qué te parece Esta fusión Que yo acabo de hacer Y de todas maneras Para mí Todas las Todas las participantes Tienen muchísimo talento En diferentes formas Así que Ya tú sabes Recuerda por favor Suscribirte Deja tu like Y déjame En los comentarios Qué otra reacción Te gustaría ver En el canal Así que Ya tú Chao